Tenemos que comprender algo que decíamos ayer, ¿no es cierto? Es un tironeo del poder que está en este momento habitando en la justicia, digamos. Es como lo decíamos ayer también, ¿no es cierto? La Cámara Contencioso Administrativo que de alguna manera atiende los conflictos que tiene el Estado por un lado y la Cámara en lo laboral por el otro. Entonces ahí van a dirimir a ver quién tiene más poder, quién tiene más poder al momento de la aplicación o no del DNU. El DNU corre, el DNU está vigente. ¿Hoy qué es lo que ha dicho la justicia? El capítulo 4, como también lo decíamos ayer, queda frenado, eso queda suspendido, no se aplica. Pero eso es de aplicación inmediata, o sea, el presidente debe atacar, acatar directamente apenas escucha el mandato de la justicia y la respuesta en principio política sería no, digamos. ¿Seguiría vigente? Y sí, se tienen que dirimir algunas otras cosas. Y ahí está el tema, ahí está el nudo de la cosa. Hay una parte de la justicia, justamente lo conté, es el Administrativo que es más cercano al gobierno nacional. Nacho, para que lo entendamos todos, ¿esto en qué frena todo lo que quiere llevar adelante el presidente argentino Javier Milei y todo lo que se ha dicho en el último tiempo? Bueno, el decreto modifica muchas cosas de la vida de los argentinos. Entre ellas, la cuestión laboral. Hay varias cuestiones ahí polémicas. Por algunas ha ido la CGT, la CGT ha ido por el tema de, porque ve precarización en el aumento del periodo de prueba, porque ve que van a joder a los trabajadores con el tema de las indemnizaciones, pero también hay otros asuntos como las obras sociales, por ejemplo, que le da libertad a los trabajadores que no tengan que quedarse con la obra social sindical que les corresponde por su sindicato y puedan elegir una privada. Pero eso en principio no les molestaría tanto a los sindicatos. ¿Vos decís que no? Mirá que las obras sociales son las grandes cajas. Obvio, obvio, pero la pelea, no les vendría mal a ellos verse alivianados en la cantidad de afiliados que tienen de repente, porque las obras sociales son complicadas de manejar. No es simple, no es sencillo. Va más allá de la caja y del poder, digamos, lo que está en disputa. Y me parece que ese título 4 del decretazo de Javier Vilei habla justamente de estas cosas. ¿Cómo responde ahora el gobierno? ¿Cómo responde ahora el presidente? ¿Cómo responde ahora el Ejecutivo Nacional? Me parece que tienen que esperar que la justicia... Lo han metido ellos en la justicia el tema. ¿Es para largo o no? Los actores de este escenario del poder que están haciendo en la Argentina, por un lado el presidente con su gabinete y por el otro lado el poder sindical, que hay que ver qué poder tiene. ¿No va a quedar demostrado el 24 si efectivamente ese paro se lleva adelante? Un paro de 12 horas que, bueno, al menos promete movilización. Y eso ya es un tema porque el gobierno viene mostrando que está interesado en contener la movilización, en decir de qué forma deben hacerse. Y eso obviamente también va a golpear fuerte ahí en el poder sindical. En principio, entonces, Nacho, para resumir la cuestión, sí está frenada esta parte del DNU que tiene que ver con las reformas laborales porque la justicia ha dado lugar al pedido de una cautelar. Claro, pero el fuero laboral. Sí. Hay que tener claro que hay una disputa de fueros. Sí. Y ambos fueros no se están tomando vacaciones. Con lo cual hay una batalla entre los dos para ver quién tiene más poder en este asunto. Y ahí se irá dirimiendo la cosa. Unos dicen, bueno, no tiene nada que ver esto con lo laboral porque es un paquete mucho más grande. Entonces lo tiene que dirimir Contencioso Administrativo que es quien atiende las cuestiones que tienen que ver con el Estado como actor. Entonces ahí están peleando. No, yo sí, porque lo laboral me parece que es una cuestión urgente. Entonces nos metemos por ese lado. Ahí hay que ver cómo juega cada uno sus fichas. Obviamente entendiendo que los jueces son seres humanos y que, bueno, muchas veces atienden teléfonos, atienden mensajes y tienen que ir mirando el día a día de la política porque también ellos viven en este país, ¿no es cierto?